Bienvenidos todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde mantenimiento anunciado y mañana se viene esa gran actualización y bueno pues en este vídeo vamos a ver qué se podría venir mañana en este mantenimiento que como ya os digo es la actualización en el juego se va a actualizar así que lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro yo diría bastante aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tienen la insignia especial en los comentarios y luego y especiales facheros para los directos un saludo para el tito Nacho Torres, Manu2, Fábrico, Daciano, Lucho Manzanares, Luzi, Juici, Temas 3.0.11, Radnod, Emanuel Catán, Martofa, Kuglisi, Pablo Manitas, Martín Piñas, Elchey09, Soce, Isabel Carri, Bantus Andrés, Aportula, KTM, Ander Somosroy, Bruno Docañín, Dragosín, Laura Rodríguez, Castro Emilio Jiménez, Radarsecchi, Michel Pérez, Superbellito, Croudan, Adrián Reyes, Tugnificen, ZGamer, Sad, Edu, Richard Cete, Bundestroye, Facundo Rodríguez, Miguel Vargas, Kevin Curalla Castillo, Maxi Béz, Brian Hackeisin, Carlos Molina, Franco, Nicolás Andrade Lago, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los miembros únicos de Fusiones, un saludo para Tito Reymond Núñez, Joel Ulloa, Genaro Chan, Niki Crack, Miguel González, Elisoka Facha, Superu, Daniel Sánchez, Kido y Monfra y Joker Cediux, pues muchísimas, muchísimas gracias, bros. Y ahora sí, vamos con el mantenimiento anunciado, que bueno, esto ya se sabía venir, que ya sabíamos que iban a anunciar el mantenimiento, pues obviamente que se viene la actualización. La actualización de versión 3.6, aquí es importante aclarar para la gente que luego que no se lían, aquí el juego sí que vamos a tener que actualizarlo mañana, ¿vale? Y aquí quiere decir que el mantenimiento empieza a partir de las 3 de la mañana, quiere decir, bueno, vosotros en vuestro país, pues entrar aquí en la new y mirar a ver a qué hora empieza vuestro mantenimiento, pero por lo menos aquí en España empieza a las 3 de la mañana y no termina hasta las 12, quiere decir que no se puede entrar al juego en ese periodo de tiempo, ¿vale? Es un mantenimiento general de todo el juego, ¿vale? O sea, actualizan tanto las Summon como los eventos, todo, todo en general, ¿vale? Y no se puede entrar, con lo cual, si tenéis que hacer las misiones diarias, hacedlas antes de las 3 de la mañana, porque a partir de las 3 no se puede entrar al game, muy importante eso. Y bueno, aquí básicamente nos dice que, bueno, que se va a actualizar la versión 3.6, que van a realizar un mantenimiento que no se va a poder entrar al juego, y dice que, bueno, que tengamos en cuenta que el mantenimiento puede que termine antes, puede que termine después, si hay algún tipo de bug, sí que acaba de decir que se puede llegar a alargar y a lo mejor a las 12 no termina, termina a la 1. Eso ha pasado en otras actualizaciones, así que tenerlo en cuenta. Luego dice que, para los que sois usuarios de Android, aquí sí que también hago un inciso y es importante, dice que si tenéis algún problema para actualizar la aplicación después del mantenimiento, intenta borrar el caché y los datos de la Play Store a través de ayuda de Google Play. Dice que toque aquí para obtener más detalles, ¿no? Dice que tenga en cuenta que esto no es lo mismo que borrar el caché de la aplicación. Mi recomendación, si tenéis algún problema para poder actualizar los juegos, pues sí, recomendaría lo mismo, que entréis a la Play Store, la tengáis actualizada, borráis el caché, forcéis la detención, que es cerrar completamente la Play Store, borrar el caché incluso del Legend, forzar la detención del Legend, reiniciar el teléfono, debería de dejaros actualizar. Yo creo que incluso simplemente con reiniciando el teléfono, el dispositivo, el celular, ya os debería de dejar. Muy importante eso. Y bueno, aquí nota importante, también dice que va a ser una actualización grande y que te asegures de tener buen Wi-Fi porque una actualización grande va a ser pesada, ¿no? Básicamente todo esto es lo que dice. También en Twitter han anunciado la previa del Zenkai de Kaba, ¿vale? Que también cabe comentarlo. Bueno, básicamente ya sabéis que son... Básicamente, Zenkai de Kaba la descripción que dice, muy poquito, dice que su beneficio de Stray Damage se ampliará para incluir aliados del Tag Rival Universo. Dice que también mejorará el personaje Vegeta y el Tag del Universo Sai de Black Damage. Dice que desbloquea toda su habilidad única para potenciar su ofensiva y defensiva. Ya sabéis que es un personaje support que, bueno, parece que va a ir centrado a, bueno, que metas un Kaba y metas al Vegetable Evolution, ¿no? Y al Vegetable Evolution, pues le des un buff. Sí que es cierto que aquí nos dice, si os fijáis, que le da un 40% más de Stray Damage infligido a los aliados que sea un personaje Vegeta y Universo Sai, pero en la descripción de Twitter de lo que dice, dice que mejora el personaje Vegeta con Black Damage. Entonces creo que esto lo cambiarán. Creo que podrían llegar a cambiarlo y no sea Stray, sino sea Black Damage o incluso sea Damage o añadan otra habilidad única que sí que le dé un buff de Black Damage al Vegeta, ¿no? Porque lo que me interesaría sería jugar con este Kaba en un equipo con el Vegetable Evolution. Y entonces vamos con más cositas. ¿Qué es lo que se viene realmente en este update? Bueno, tenéis el vídeo que hice ayer, que ahí básicamente hablamos y traducimos todo lo que se dice sobre lo que se viene, lo que pusieron aquí en las news y lo que pusieron aquí en la update, ¿vale? Estas dos cositas las traducimos ahí en el vídeo. Si queréis pasar a ver ese vídeo, pues ahí está. A modo resumen, aquí, muy a modo resumen, pues nos dice que vamos a tener un nuevo tipo de evento, un New Battle Event, que bueno, básicamente va a ser recurrente. Creo que puede ser a lo mejor como la Raid y esto nos va a dar cristales. No sabemos cuántos cristales, no sabemos qué tipo de evento es. Pero bueno, parece que es un evento nuevo y eso pues obviamente se vendrá mañana. También pues aquí nos dijeron que bueno, que el PvP, la carga de tiempo para entrar en un combate, pues se va a reducir, va a ser más rápido. También nos dijeron que en esta frase concretamente que van a banear, ahora sí, stonks para los hackers. Ahora sí, los hackers van a ser baneados mañana. Esto era muy obvio, hace una semana más o menos que nos enteramos de este hack y era de esperar que, como muy pronto, el miércoles, en la actualización, pues serían baneados y así va a ser. Esto al final meramente tomároslo como algo divertido, ¿no? De encontrar un señor. Con encontrar un señor que es inmortal y te manda a la verga. Pues bueno, tomároslo como algo divertido, ¿no? Algo que va a estar solucionado mañana y no lo vais a ver más en el PvP. No tiene más caso. Así que, bueno, muy en resumen dice eso, que han agregado la multi gratuita y ya está, muy en resumen. Y lo de Upcoming Battle Version 2.4, pues básicamente que van a agregar un efecto si hacen Perfect Bunnies, muy en resumen. Y muy en resumen, había un tipo de combo que no se aplicaba la reducción de daño y no se aplicaba el dropeo de la bola de dragón. Así que lo van a ajustar, lo van a ajustar, básicamente. Y a modo resumen, en el cooperativo queremos más daño con el Rissing Rush, básicamente. No tiene mucha historia. Veramos cómo queda esa Battle Version 2.4, pero tampoco va a cambiar demasiado el sistema de batalla, ¿eh? No va a ser... Sí que va a haber un nerfeo, por ejemplo, en el Perfect Bunnies y te tiran dos Blasts y haces Bunnies ya. O sea, si haces Bunnies, perfecto, si te pueden hacer counter, etc. Hoy han puesto el Super Scout Battle, también cabe decirlo. Este es el Super Scout Battle, ¿vale? Básicamente ahí tenemos las tres stages. Hombre, yo no sé cuál coger. Todavía no sé cuál coger. Bueno, obviamente mañana también tendremos nueva Season de PvP, cabe decir eso también. Será una Season normal, ¿vale? Será una Super Spytane Duel 64, eso sí tenemos confirmación. Y bueno, parece ser que será una Season exactamente igual de sacar Z-Power para el Broly, ¿no? Y en cuanto al cooperativo, mañana también tendremos un cooperativo nuevo. Desconozco si será contra otro Broly y yo supongo que seguirán dándonos Z-Power de Broly. Y como ya os digo, mañana tendremos también un nuevo cooperativo. Mañana también tendremos dos historias nuevas. Nuevas, entre comillas, serán recicladas que tendremos más aventuras. Que obviamente mañana, pues lo dicho, tendremos más aventuras. Desconozco si serán estas las mismas, serán estas o pondrán nuevas, pero tendremos aventuras. Y es muy probable que nos den un ticket de Sparking garantizado para el banner del Vegetta Blue Evolution. Eso mañana. También se va este evento, ya os digo, tendremos ese evento especial. Y también mañana, pues, reinicia el Zenkai Ultra Pesting Rush. Con lo cual, pues, podremos pillar más moneditas estas del Zenkai Ultra Pesting Rush. Pero seguramente, o creo, o puede ser, que añadan algún personaje nuevo con Zenkai a la tienda para que podamos conseguirlo gratuitamente su Zenkai. ¿Qué personaje puede ser? Bueno, supongo que será algún personaje antiguo, ¿vale? Pueden incluso que agreguen a dos, pero vamos, me creo que será uno. Yo apuesto que puede ser cel de color rojo, es antiguo, no sirve para nada. Y creo que quedan bien si lo ponen aquí en la tienda. Puede ser también que añadan a Goku Super Saiyan 3, a Android 18 o a Bardos. Creo que alguno de ellos puede ser que lo agreguen a esta tienda, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Y bueno, en esta update también habrá mejoras de interfaz, como vimos en el vídeo en Staff. Muy en resumen, aquí en el Torneo del Poder, aquí nos pondrá el TP que tenemos. Es decir, si tenemos energía o no para poder hacer el combate del Torneo del Poder. Y bueno, algunas mejoras, como por ejemplo que podemos usar 10 de remover el slot a la vez. Otras mejoras que si nos mandan Z-Power a la box, o sea, a la GIF Box, le damos aquí. Y directamente podemos usar el Z-Power. Mejoras así, ¿no? Mejoras que ahora podremos irnos a Chapster y, bueno, buscar un personaje más rápido. Buscar un personaje que su Z-Hability me dé HP. Pues podemos buscarlo, ¿no? Quiero un personaje de Rival Universo que su Z-Hability sea de Strike. Pues podemos buscarlo más rápido. Entonces, pues para hacerte un equipo más rápido. Básicamente todo esto viene siendo lo que van a hacer. Ya digo, lo único que no conocemos pues será eso. El New Battle Event que no sabemos qué será, básicamente. Y bueno, luego supongo que tendremos algún login especial por la update. Y ya está, poquito más. Puede ser que metan algún panel de relleno como mucho, pero por parte de la Summon suele estará el Zenkei de Kaba muy probablemente, ¿vale? Si queréis más información sobre los cambios de la interfaz, pues pasaros al vídeo. El primer vídeo que subí sobre VGTW Evolution que salió. Ese es el resumen del vídeo en Staff. Y si queréis más información sobre la Battle Versión y queréis más información sobre el New Battle Event y todo lo que pusieron en la New, pues pasaros a ver el vídeo que subí ayer, ¿vale? Así que bueno, dejádmelo en los comentarios qué pensáis de este update. Yo tengo hype, pero básicamente por el New Battle Versión es lo que más hype me causa, ¿no? Veremos a ver cuántos cristales nos dan. Así que bueno, si os va a gustar el vídeo, olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends. Hasta luego.